La siguiente coreografía es de la coreógrafa Abigail Núñez, titulada Sector T4 hormonal. La sinopsis de la obra, el sector T4 etiqueta de identificación para el individuo que tiene problema de tiroides, se ha organizado para un atentado terrorista, la tiroides está armada y dispuesta a disparar. Abigail Núñez. La sinopsis de la obra. 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 ¡Gracias! 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 Hola, aquí estamos con Abigail Núñez. Hola, si� low. Abigail, ¿cómo te sientes en estos momentos? Después de... Todo el nervio de la coreografía y del premio. Dime, ¿cómo te sientes? Me siento muy contenta con el trabajo de mi equipo de trabajo, me siento contenta con la coreografía, con lo que presentamos, con el esfuerzo que ellos pusieron, con el trabajo creativo de la musicalización. Estoy contenta, estoy satisfecha. ¿Y qué fue a ti lo que te hizo escoger ese espacio en donde presentaste tu obra? Como el móvil de la obra, era un atentado terrorista y yo lo visualicé ahí, no había otro espacio para mí. Y también tuvo mucho que ver que desde el principio la organización del premio fijó los espacios, entonces uno se mantiene al margen de esa elección. Y ahora que viste todas las obras o todos los espacios, ¿no dijiste, ay mejor lo hubiera hecho en este espacio o alguna cosa así o definitivamente fue ese espacio? No, yo me enamoré del espacio y la obra fue circular en total, en acuerdo con el espacio, pues redonda con eso. Pues muchas gracias Abigail y mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.